Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal Comida Mexicana el Buen Sazón, mi nombre es David, hola que tal amigos, bienvenidos, mi nombre es Alejandro y en esta ocasión vamos a presentarles una receta muy sabrosa, es con polio, es una receta con polio, esta receta se llama salgutes, es originaria de Yucatán muy al estilo de Comida Mexicana el Buen Sazón, esperemos que les guste esta receta y les vamos a presentar los ingredientes Vamos a interpretar esta receta, masa de maíz, aquí por ejemplo tenemos la ventaja de que en nuestra ciudad hay masa de maíz 100%, pero si no también pueden usar una vez más seca o masa en polvo, perdón, para que se puedan prepararla, también vamos a necesitar sal, aceite, aceite le pisamos en la cocina vamos a necesitar agua también y enrollar, esto va a ser para la masa realmente la base de nuestro platillo que vamos a preparar el día de hoy, principalmente se basa en la masa y lo demás pues vendría siendo complementos, los complementos pues serían lechuga, bien puede ser la hoja completa o ya picada nosotros ya la tenemos previamente desinfectada, tenemos también cebolla morada, en medias lunas o julianas vamos a necesitar aguacate también y vamos a necesitar el tomate, este va a ser en gorrajas para el final de nuestro plato nosotros preparamos ya un chilito también de tomate asado con chile de árbol también asado y agregamos un poco de tomate también también vamos a usar crema natural o crema ácida y preparamos unos frijolitos fritos que estos dan al natural nada más utilizamos manteca de puerco, ajo y sal al gusto de igual manera tenemos unos frijolitos adobados también que pueden buscarlos en el canal de comida mexicana de buen sazón como frijoles fritos adobados ahí les compartimos el enlace, también obviamente necesitamos pollo que ya está previamente cocido este pollito se coció, es pechuga de pollo está cocido nada más con quitomate, cebolla, ajo y todos los ingredientes son al gusto y lo cocimos por 30 minutos, son pechuga de pollo sin hueso aquí como estamos en el patio de la casa, como pueden observar yo creo que ya se dieron cuenta verdad este, tenemos un poco de invasión de moscas pero esto es parte del show también, están invitados lo estamos haciendo a ver el vídeo natural y pues tal cual como podemos cocinar cualquier persona este ya para nuestro patio, nuestra cocina y pues bien amigos, sin más que decir, pues comenzamos a la preparación de la masa si vamos a ir, esto creo que es lo más importante porque aquí va a consistir nuestra base las tortillitas, vamos a amasar la masa y vamos a hacer unas tortillas, verdad, unas tortillas delgadas que no sean tan gruesas y las vamos a freír en manteca si no tienen manteca o si no quieren usar manteca también pueden usar aceite pero en esta ocasión vamos a usar nosotros manteca bueno, en lo personal de mi nunca vamos a usar para este platillo la manteca y este, vamos con la masa bien amigos y pues esos son los ingredientes que vamos a necesitar para la masa y pues vamos a comenzar vamos a agregar este, nuestra, roya, perdón, roya esto más o menos es cucharada y media podemos ir agregando poco a poco bueno, obviamente dependiendo la cantidad de masa que vayamos a preparar aquí nosotros estamos preparando kilo y medio de masa entonces le estamos sirviendo aproximadamente una cucharada y media de roya esto lo vamos a integrar bien amigos, pues aquí incorporamos la sal y el roya y le agregamos también el aceite recuerden este aceite vegetal de uso común el que ustedes prefieran si amigos, este aceite nos va a servir para que agarre consistencia la harina la masa y no se nos rompa sobre todo, creo que lo más importante siempre de la masa es ahora sí que valga la redundancia amasarla esto es lo más importante la harina no tiene que quedar muy aguada pero tampoco tiene que estar dura porque si está muy dura pues obviamente se nos va a romper al hacer las tortillitas entonces ahí ustedes tienen que ir midiendo que tanta agua van a necesitar conforme le van agregando yo les recomiendo que sea poco a poco si están usando masa ya masa de tortillería y si están haciendo obviamente de harina seca de harina de maíz igual pueden revolver todo lo que es seco primero para que quede bien mezclado todo uniforme y ya posteriormente le van agregando el agua como vaya pidiendo sobre todo como les comento aquí lo importante es que esté bien amasada bien amasadita porque eso es lo que nos va a dar que quede con una textura y aparte curiosamente yo no sé como que está ahí el secreto en amasar bastante la masa y creo que si va que la pizza casi no también dice un poco el secreto de la masa y si curiosamente la forma la forma de batirla también la pizza también su secreto está en la salsa y obviamente en la masa de cómo amasar la harina congustir la consistencia pues a mí me parece que ya va quedando voy a agregar un poquito más de masa yo también le pondría un poquito más de agua no tiene que quedar tampoco reseca completamente porque si no pasa lo que le comentabas que nuestra tortilla a la hora de hacerla pues se nos puede quebrar pero tampoco tiene que quedar completamente agrada la consistencia tiene que ser un término medio y bien amigos pues aquí ya quedó la masa se puede sentir la consistencia que no es ya seca que no es muy dura pero tampoco es muy blanda de hecho yo lo siento casi como si fuera la consistencia de la plastilina las barritas de plastilina que nos piden para los niños en la escuela y pues bien ya teniéndolas ya sería todo con nuestra masa y comenzamos a porcionarla en bolitas hacer bolitas más o menos del tamaño que queramos nuestra salbute viene siendo una toquilla normal nada más tiene que ser más gruesa un poco más gruesa hacemos bolitas y podemos porcionarlas ya todas para solamente ir aplanándolas el tamaño como les digo pues realmente parece que como dicen el tamaño no importa ese va a ser ahora si quieres gusto y así hasta que nos acabamos toda nuestra masa y podemos utilizar una maquina tropeadora o sea para un ladito de masa para que no me esté estorbando voy a hacer para un ladito la masa para que no me esté estorbando vamos a ocupar una bolsa común y corriente la abrimos para abrir nuestra bolsa para que cubra las dos partes las dos caras de la masa como vemos que queda mitad y mitad vamos a utilizar la bolita le damos una ligera enplanada la podemos ponerla en el centro de la maquina probablemente no tiene eficiencia la vamos a ir apagando ligeramente la vamos revisando como en vez de este lado queda un poquito más atunada le damos solamente la vuelta la ligera presionada recuerda no tiene que quedar completamente delgada como una tortilla si pueden sentir ya si realmente está bien aplanada o no y pues vamos a retirar ya del plástico y bien podemos ir reservando o podemos comenzar a a freírlas en este caso pues voy a terminar de neutrales así que ya no está la tortilla no está muy delgada es como es por esa que una tortilla y las voy reservando en este plato y así hasta que termine de igual manera no es tan necesario tener una máquina de tortillador si ustedes no la tienen bien pueden utilizar cualquier plato un plato común puede ser un plato como este si tienen algún plato que tenga un relieve un poquito más grande pues les ayuda también para que sea el mismo tamaño de la tortilla si no es un plato común en este caso agarra el de mi niño y luego ponen la bolita de masa en el centro la cubren es importante que no se les olvide cubrir la masa si no se les va a pegar todo en el plato simplemente le aplanan y entonces un poquito más tarde se me olvidó el plato ya que no pasa nada le borramos el salido para que no se nos vaya a romper bien puedes sentir el grosor aquí ya está parejo sino ligeramente con los dedos pueden darle a que se empareje la tortilla y bien hacemos lo mismo las reservamos también pues el grosor más y menos que ya lo recomendaría que utilicen y pues así van a seguir hasta que termine su masa y pues ahora vamos para comenzar a freírlas y terminar de preparar nuestro rico patilla que atreve mucha bien amigos y pues aquí es la parte donde utilizamos la manteca yo voy a utilizar este sartén puede ser en cualquier sartén cualquier cazuela común y la manteca la vamos a utilizar para freír nuestras tortillas como pueden ver no queda completamente cubierto de manteca pero si que alcanza a cubrir perfectamente nuestras tortillas y lo vamos a prender a que comience a hervir que se caliente bien la manteca para comenzar a agregar ya nuestras tortillas y comenzar a freírlas muy bien amigos pues como podemos ver ya la manteca ya está completamente caliente está hirviendo voy a bajarle un poquito porque tampoco quiero que se quemen mis arbutes lo voy a dejar a fuego medio y vamos a hacer una prueba para confirmar que si efectivamente está ya la manteca pues si ya está hirviendo perfectamente y pues es momento de comenzar a agregar ya los arbutes les recuerdo no necesariamente tiene que ser manteca puede ser aceite del que ustedes prefieran y va a hacerla la burbuja se va a esponjar la tortilla en parte de los indicadores para dar la vuelta y vamos a ayudar un poquito acá en el centro de la tortilla para que se cose más pareja comience a empollarse y tiene que hacerse una burbuja la tortilla como toda la tortilla recién hecha es muy importante que el aceite o la manteca esté completamente caliente para que no van a quedar aguaditas pues como lleva toda la verdura en la parte de encima para que no se nos vaya a aguardar la tortilla y pues ya creo que es momento de darle la vuelta yo voy a utilizar unas tenacitas para que se dore la parte de abajo esto va a ser un salgute como pueden ver se les va a esponjar un poquito pero bueno en esta no se va a hacer la prueba solamente para que así ya está virgiendo bien la manteca vamos a revisar y ya va a estar así pues la vamos a retirar la vamos a retirar de la aceite de nuestra cazuela y las vamos a ir reservando en papel absorbente para quitar el exceso de grasa como pueden ver y así vamos a ir haciendo todas nuestras tortillas para para preparar nuestro plato traigo un hambre perdón sabes no sé tú que tanta la tambra traigas pero yo creo que eso me compro como unas 6 7 ya traigo muchísimo hambre también amigos yo quisiera que estuvieran listas pues bueno así continuando haciendo las las tortillitas friéndolas este a nosotros nos gusta que queden delgadas no muy gruesas pero tampoco tan delgadas más o menos tiene un grosor como aproximadamente casi de medio centímetro del grosor y este y no quedan doradas doradas como tostadas quedan doraditas pero en un término medio tres cuartos freída solamente freída exactamente entonces con cuidado no quemamos porque comienza a soltar la grasa fíjense que algo que para mi si es importante es que si se alcancen a cubrir bien que tengamos la la cacerola o donde las vayamos a freír que si alcance a cubrirlas completamente para que si bañen bien que vayan bien ahogadas en aceite o en manteca porque lo contrario a lo mejor le van a tallar un poco más ¿verdad? entonces que si quede bien bañadito esta comida disculpenos los veganos que usamos manteca de puerco pero la verdad es que quedan más ricas bueno a nosotros nos gusta más con manteca y bien amigos pues si así vamos a hacer este procedimiento hasta terminar nuestra masa para preparar las que vayamos a comernos en este caso yo se me voy a terminar la masa porque traigo muchísima agua y la verdad ya se me hace agua la boca de este platillo tan típico de Yucatán como bien nosotros radicamos aquí en la ciudad de Guadalajara la torta ahogada pues este es un platillo muy típico de allá de Yucatán esta receta nos la pasó un buen amigo que cuadica allá en Yucatán en Mérida Yucatán esto también pues ya está igual reservados enseguida les mostramos ya el el plato terminado amigos para que se lo saboreen y no duden en prepararlo se lo recomiendo de verdad mucho saludos amigos de Yucatán saludos a mi hermana por allá en Cancún un fuerte abrazo te queremos hermana muy bien amigos pues ya estamos listos para comenzar a preparar nuestros albutes y pues comenzamos primero yo le voy a agregar los lecolitos gritos que también la verdad quedaron deliciosos vamos a servir una untada que no queden tan tan llenos realmente es algo como si fuera el fondo nada más le agregamos los frijolitos y le vamos a agregar la pechuga desmenuzada a ti como te gustan te gustan cargaditas de pollo te gustan normales vamos preparando Alejandro primero porque lo veo como que tiene duda de que realmente esté bueno este plato y ahí te le vamos a agregar la lechuga te gusta con mucho poquita lechuga vamos a agregar unas rodajitas de cebolla esto se va viendo muy bueno es donde entra el quitomate rojo nosotros estamos utilizando quitomate salada ¿te gusta el aguacate Alex? si por favor vamos a agregar crema todos estos complementos realmente van van al gusto amigos esculpen que se me vino está un poquito espesa la crema igual pueden ablandarla un poco la crema rebajarla un poquito con leche para que no les suceda lo que me sucedió pero esto sucede cuando hacen las cuasas en vivo picante que tan te gusta el picante Alex la verdad se ve riquísimo se ve que está está bravo con desgracia pues bien amigos para darle una mejor plantación le damos una limpiadita al plato y aquí está el salbuta platillo muy típico de yucatán de verdad espero les guste Alex no te voy a esperar más por favor te doy el privilegio de que seas tú el primero en comenzar a probarlos mientras yo voy a ir arreglándole también ya uno para mí porque esto se ve delicioso de verdad amigos se los recomiendo muchísimo les recuerdo no somos profesionales en esto de la cocina nos encanta mucho nos gusta mucho la cocina pero lo hacemos de verdad con mucho esmero con mucho amor así que la cocina hay que meterle amor y pues espero y de verdad les ayude les sirven nuestros consejos les sirven nuestras recetas y pues Alex adelante ríjate para que de verdad que se ve delicioso como van amigos se les ofregan no lo dicen más adelante vamos a probar a ver que te queda esto igual mexicano igual te queda bueno te da mmm de verdad la masa quedó buenísimo quedó un primer punto los picolitos le regalzan los gastos de pollo de pollo en Yucatán también se van acompañando en lugar del chilito que preparamos nosotros la cebita suelen acompañando también mucho con jalapeño o también suelen preparar una cebollita también así en julianas y medias lunas deslemada con agua mucho reto de vinagre y sal hasta la misma cebolla le pueden agregar también zanahoria y pues en lugar de la de la salsita de chile pues le pueden agregar la cebollita deslemada a nosotros la verdad nos gusta mucho el picante como saben aquí en Guadalacara aquí en el ocho picante y voy a cambiar la quirófana está riquísimo un provecho amigos no se les olvide si les gustó el video darle like y se dice apoyándonos a nosotros en nuestro canal suscríbanse y se compartan el video con tus amigos en sus redes sociales para poder seguir subiendo más videos pues buen provecho amigos nos vemos hasta luego como había gracias se ve muy rico gracias amigos hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.